Gente de la lata, lata fans, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que se llama Close Up. Tenemos una entrevista muy interesante de estas, de las consentidas, que yo sé que a ustedes les encantan muchísimo. Y hoy tenemos un invitadazo. Venimos hasta su casa, hasta su hogar, a su estudio. El pantano. Alfonso Obregón. Ustedes lo conocerán también, tal vez, como Shrek. A veces quisiera volver a sentirme un verdadero ogro, aunque fuera un solo día. El más famoso podría ser Shrek, ¿no? Pues sí, creo que sí, sí es el más famoso, aunque bueno, depende también de donde lo veas, ¿no? Estos chavos que les encanta el rollo del cómic y del anime y la manga. Para ellos el más famoso es Kakashi Hatake. Suéltalo, debes olvidar las venganzas. Créeme, en este negocio he conocido a muchos que se han sentido como tú. Alfonso, ¿cuándo comenzó tu carrera? ¿Cuándo inició este sueño de hacer voces? Cuando mis papás se separan y mi mamá se viene al DF a vivir con su familia materna, que eran los Zinclán, mi abuelo ya había sido estrella de cine, mi abuela ya había hecho mucho cine. Mis primos ya estaban empezando a hacer cine, que son Rafael Jiménez Zinclán, o sea, Rafael Zinclán, Alfonso Zayas Zinclán, Raúl Padilla Zinclán. Zinclán, pero Fernando Álvarez, el papá de Sofía Álvarez, me recibió, me hizo una prueba para una serie nueva, que se llamaba Edis Father en inglés, en español le pusieron buscándole novia a papá. Y yo hice una prueba para ver qué podía hacer en el doblaje, pero a la hora de que pasan las pruebas, los clientes dijeron, ese, ¿no? Y Fernando dijo, no, no, ese niño no hace doblaje, no, no, es muy diferente hacer una prueba, a estar ahí sentado, a hablar, grabar, ¿no? Pues vamos a invitarlo a hacer pruebas, a ver si puede, ¿no? O sea, me invitaron un día después, este, ya después Fernando me contaba que ese día, me decía, ese día bailaste, cantaste, imitaste, contaste chistes, traías un arco, le atravesaste una nalga a uno de los clientes con una flecha, ¡no, no! Y ahí me quedé en el doblaje, ahí empezó mi carrera con Eddy, la voz de Eddy en Edis Father. Y ya después te fuimos conociendo en otras series, en otras caricaturas, yo creo que la primera que te conocí, o la primera voz tuya que escuché fue con el pitufo filósofo, porque era así el pitufo filósofo, ¡tal vez quería saber si yo sabía bien! ¡Ay! ¡Vámonos antes de que el horrible olor de estas flores arruine mi apetito! Pues creo que fue la primera serie, así que, oiga, queremos entrevistarlos, este, los pitufos, ahí que dicen que son malos, que en la noche despiertan, que... Sí, que me da cara a una satánica, sí, que agarran a los niños y no sé qué rollo, ¿no? Hacía varios de los pitufos y esa fue la primera serie que creo que fue así como, ¡pah! ¿Hacía sentí? ¿Ese papá pitufo? Bueno, antes hice una serie que fue así, pero el boom, ¿no? Creo que las dos primeras series japonesas que fueron así como famosísimas en toda Latinoamérica, la primera, si yo mal no recuerdo, si no me equivoco, es este, Astro Boy, que lo hacía Rocío Garcel, y la segunda serie boom, así boom, en Latinoamérica, fue Señorita Cometa, en la que yo hacía Koyi, que eran dos niñitos, un gordito y un flaquito, y yo hacía Koyi, pero pues estaba bien chavito, tenía nueve años, diez años, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿A ti te ayudas? Sí, la Señorita Cometa nos ayudará. Después vienen otro tipo de trabajos, ¿qué otros personajes hiciste reales, digamos, de carne y hueso, o sea, actores que tú les prestaste su voz? Yo me acuerdo por ahí de series como Los Bolton, Calabozos y Dragones, este, La Conquista del Oeste, Siete Hermanos para Siete Hermanas, o sea, no, este, Diario era una serie, Diario era un llamado, Diario eran dos o tres llamados en dos o tres salas durante años y años y años. Yo tuve que trabajar mucho para que, para no enloquecer, para que el ego no me ganara y no me, hubo un tiempo en el que estuve muy, muy payaso y muy sangrón y yo era así como, creo que fue por ahí de, cuando hacía Fox Mulder en Los Expedientes Secretos X, ¿no? Un poquito, antes y todo, entonces era así como, yo soy el boom. No te interpongas, Scully. Mulder, Mulder, debemos protegerla. Aparte del trabajo que tenías, empezaron muchas conferencias y empezaron a hablarte de, de, de toda Sudamérica y de otras partes del mundo para, para que dieras conferencias y, y supongo que también fue como un choque, de, de vida también cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuándo empezó ese boom que tú recuerdas? Creo que fue un poco después de Los Pitufos, por ahí, este, me acuerdo de un proyecto muy importante que hubo porque Warner Brothers hizo una película, querían que las voces de Warner Brothers quedaran muy exactas, ya estaban muy perdidas, ya era mucho relajo, ya la hacían mucha gente, no las hacían bien, en fin. Y después de muchas pruebas y de, y de pelear mucho contra Luis Alfonso Mendoza, porque éramos como los últimos, ¿no? Éramos la final, este, decidieron que yo era Bugs Bunny. ¿No sirve? ¿Me oigan? ¿Sí? Ahí sí ya fue la, 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 ahí fue cuando dije, ay, ay, ¿qué pasó, no? Este, el, bueno, la película fue así, el, el trancazo en toda Sudamérica. ¿Cuál fue? ¿Space Jam? Space Jam, ¿no? Ajá. Este, por ahí fue, no me acuerdo el año en que grabamos Space Jam, pero más o menos, fue por ahí, pues ya tiene. Sí, 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 sí. ¿Cómo era la voz de Bugs? Eh, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿A quién esperabas? Bueno, yo traté de hacerla lo más parecido a lo que veía en la tele, ¿no? Porque para mí era un agasajo haberme quedado con un personaje que había visto en la tele, que había visto cómo lo hacían mis maestros compañeros, ¿no? Entonces, de pronto, tenía que decir, Gordito, ¿a quién esperabas al Conejo de Pascua? Pues no soy yo, el Conejo de la Suerte. Usted ya me sale el abuelito de Bugs Bunny, ¿no? Es como el bisabuelito de Bugs Bunny. Pero, pero, dentro de esta diversidad de bodas que es Alfonso también, ahí, entre este mismo circuito y universo de personajes, también haces a Silvestre. Después, pero hicieron una serie nueva que se llamó Las aventuras de Silvestre, las nuevas, los nuevos misterios de Silvestre y Piolino, los misterios de Silvestre y Piolino, algo así. Y también deciden hacer pruebas de nuevo. Y entonces me dicen, a ver, chavo, vas, ¿no? Entonces, de pronto, así como que me tuve que poner a ver las caricaturas para ver cómo lo había hecho el mocozón. Y entonces tener que decir, este, en cualquier momento, resolveremos el misterio de la piedra rosada. Le pondremos talco y un pañal nuevo a la piedra para que no se roce. Y luego nos iremos a comer una hamburguesa de rato. Esta cabrón. Todas las técnicas que usa Alfonso Obregón es de un tipo estudiado, así de sencillo, un tipo, un actor, en toda la extensión de la palabra, que usan los efectos y los defectos para convertirlos en efectos, ¿no? Ese rollo de... ¿Qué, qué, eso que digo es todo bien, una chingada? No, no, güey. Eso para enseñar. Usa tus defectos y conviérteles en efectos, ¿no? Entonces el ceseo, el vibrato de los labios, todo. Eso está muy chido y es lo que te ha dado la oportunidad de trabajar como en varias cosas. Esto que mencionas a mí me parece muy importante, porque luego como que los chavos dicen, oiga, oiga, yo sé hacer voces, llévenme con ustedes, ¿no? Eso lo he dicho. Órale, órale, baja. No es solo hacer voces, hay un ritmo muy acelerado en el doblaje. Hay que saber leer, hay que saber entender, hay que saber estar ensayando, ensayar, ensayar y grabar, grabar y grabar otra vez, y más corto otra vez, más largo otra vez, más claro otra vez, sin ruidos otra vez, en el micro, ¿no? Se acabó. Son mil décimas de segundos. Pero así. Y ahora lo que sigue ahí abajo, ¿no? Y pra, 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 pra. Los chavos a veces creen que pues hago voces, con eso ya es suficiente, ¿no? O sea, no te sirve de nada ser una voz si no sabes lo que es un personaje, cuáles son los géneros de la actuación, para saber qué es lo que estás doblando, cómo tienes que hablar, a qué nivel tienes que hablar. A veces creíamos que solo hablamos con la boca. Y no, no, hay cosas que haces desde el estómago, desde la nariz, ¿no? Me acuerdo de esos personajes del Doctor Malito, ¿no? Me acuerdo de las películas de Mike Myers, este, pues que es todo con la nariz, ¿no? Así de, voy a conquistar al mundo, ¿no? Minimi, te amo, Minimi, ¿no? ¡Música! Esta canción va para el rey de la casa, mi pito zapato. Lo que me estás diciendo, ¿no? Bugs Bunny y Space Jam se convierten en un boom en tu vida, en un trampolín para hacer muchas cosas. Yo creo que también, incluso yo creo que más importante, a nivel de popularidad y de trabajo, porque hubo varias películas, viene y llega Shrek a tu vida. Eso fue así como, magia, ¿no? No sé, estuvo muy loco. Porque, este, según la historia que a mí me cuentan, no sé si sea cierto o no, Dreamworlds tiene un primer trabajo, ¿no? Su primer proyecto y, pues, para ellos era importantísimo. Entonces, querían a alguien muy especial para hacer la voz de Shrek, lo cual me parece muy lógico, ¿no? En Estados Unidos agarran a Maggie Myers. Pues, ni más ni menos. Y a Eddie Murphy, ¿no? A dos enanos. Dos jefazos. Y aquí en México estaban buscando quién hiciera las voces. Sí, querían un star talento, así tal cual. O sea, alguien famoso de la televisión, una cara famosa que sale en TV y Notas y que sale en Televisa. O en el cine o en TV Azteca, ¿no? Pero alguien famoso, ¿no? Alguien que les ayudara a vender la película, ¿no? Loco Valdés en Shrek. Rafael Inclan en Shrek. Andrés Bustamante en Shrek. Querían un star talento, ¿no? Dicen que hacían pruebas y que no les gustaban las pruebas que hacían, ¿no? Y que el cuate que iba a dirigir la película, que a fin de cuentas fue el que la dirigió, un gran amigo mío, este, Germán López, dijo, yo sé quién puede hacer. Lo que ustedes quieren, ¿no? Me hablan y hago la primera prueba y fue así de, ay, güey, sí, esto es lo que queremos. Pero, pues, ¿quién es este güey, no? Pues, es Alfonso Abregón Intorno. ¿Pero qué es? ¿Qué hace? Él hace doblaje, ¿no? No, no, no. Necesitamos a alguien famoso, ¿no? Entonces, por ahí hay una segunda, tercera ronda de pruebas, creo. Le hacen prueba a otras personas y no, y no. Me vuelven a hablar. Entonces, ya como que dicen, a ver, vamos a ver si de veras este puede aguantar a que le agarremos la liga y se lo hagamos lo más, a ver, más joven, a ver, más lujo, a ver, más amable, a ver, más ogro, a ver, no. Hasta que ya, yo recuerdo una prueba como a las nueve, diez de la noche, ¿no? Así de, puedes venir ahorita porque allá es otro horario, ahorita van a mandar la prueba, guay, 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 todo eso. Entonces, voy y hago la prueba y a los dos o tres días voy a hablar y me dicen, ok. Pues, se la van a jugar y tú vas a ser el protagónico de la película. Y el star talent, perdón, el famoso, va a estar abajo de ticket. No eres el protagónico. Que fue Eugenio Derbez. Que fue Eugenio Derbez. Y se vinieron cuatro películas. ¿Cuánto cabrón? Cuatro películas y cuatro cortometrajes. Uno de Navidad, uno de Día de Brujas, uno de Día de Gracias. Y el otro no me acuerdo de qué es. Pero son tres o cuatro cortometrajes y las cuatro películas otras. ¿Qué sientes cuando un niño te dice, oye, tú eres Shrek, me haces la voz de Shrek y la haces y se le transforma la cara como los camarógrafos? Pues, es un agasajo muy especial. Es un premio muy especial. A mí no me importa mucho ni la lana, ni... Ni esta supuesta fama. No creo en la fama. No me interesa la fama. No me gustan los famosos. Este... Pues, ¿qué te digo que los ogros somos como cebollas y tenemos capas abajo de las capas? Y que de pronto hagas y... ¿No? Me abrace y me dé un beso. Dentro de esta gama de personajes que tienes, tienes estos como muy mainstream, ¿no? Que es Shrek y unos para los chavitos que eran los pitufos y Fox Bonnie que también es para muy niños. Y Goncy Foss y de los... De los Baby Muppets que se era un agasajo a Charlie y decían, ¿en dónde dejaron a mi pollita Camila? No es que se deje enruedado, pero me gusta meterla a la taza de la tina del baño. Así que en Selvamás y caballeros se compren sus boletos para el mejor espectáculo del mundo. Y también tienes otro personaje que también es de caricatura, pero para gente o para público mucho más... Desquiciado. Desquiciado. Exacto. Loco, ¿no? O sea, un perro que se la pasaba diciendo que... Ya estoy hasta la madre de tu feliz, feliz, feliz. Oye, este, Simpi, Simpi, me está saliendo un grano en la punta de la nalga, ¿me lo exprimes, por favor? Será así, mochito también. Es el rey de Ren y Simpi. Es el rey de Ren y Simpi. Sí, es un viaje soto, ¿no? Sí, es un viaje soto. No te lavaste las manos, ¿verdad? Vuelve y lávatelas, marrano, ya. Y del último que vimos en la pantalla grande están las películas de Málagascar, donde haces a la cebra Martí. Una cebra que me he puesto un güey en la mitad del otro, güey. Porque aquí está todo el tiempo prendidísimo. Acá todo arriba y esto está re loco, viejo. ¿Cuántos martis hay aquí? No manches, ¿no? Las motas, motas, afro. Ta, 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 la, 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 ta, circo. Ta, ta, la, 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 ta. Afro circo, afro circo. Está muy chingo poder ver este tipo de cosas. Y no sé si a la altura del partido en el que vas, en cuestión profesional, sueñas como hacer algún personaje o doblar algún actor hollywoodense o tienes alguna cosa que diga, o sea, he hecho tantas cosas pero le tengo ganas a esto. No, no, o sea, por supuesto que me hubiera encantado doblar a Angelina Jolino, o sea, yo hubiera sido feliz si la hubiera doblado un ratito. Me hubiera encantado haber hecho Iron Man, sobre todo después de que lo doblé en Chaplin a Robert Downey Jr. Y hay hasta una carta por ahí que dice así de, wow, parece que el señor está hablando en español, ¿no? Usted es la voz oficial de Robert Downey Jr. a partir de aquí, pero hay intereses, hay peleas, hay problemas, hay conflictos sindicales. Ya lo ves en retrospectiva y como parte de tu vida, como lo que te ha llevado a ser lo que eres actualmente. Y la verdad es que, pues, tenemos que agradecer yo en nombre de todos los latafans y toda la gente que ama el cine y que ama... ¿Latafans? ¿Quién les puso eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Totada! Todos, en nombre de todas las personas que amamos el cine y que amamos las series y los personajes, pues, te queremos agradecer que estés aquí. Y es un privilegio, lo comentamos alguna vez, es un privilegio poder platicar en viva voz con todas estas personas que le dieron personalidad a todo lo que vimos desde chavitos, adolescentes y adultos, ¿no? Por acercarnos a tu público, a ustedes. ¿Puedo decir algo? Claro, porque tú quieras. Yo invito a los chavos a que lo vivan. Es una etapa, está chido. No. Pero las caricaturas son caricaturas, las películas son películas. Esa no es la vida real. La vida real es más fácil de lo que parece. Hagan algo por su planeta. Hagan algo por su país. No chinguen. No podemos ya quedarnos en responsabilizar a un grupo de personas que abusaron de las cosas, ¿no? Los polos se están deshielando cada vez más. Cada vez hay más animales en peligro de extinción. Se sigue permitiendo la tal inmoderada de árboles y eso acaba con los bosques y eso permite más contaminación. Dejemos de tirar el agua, porque si no, de verdad nos va a faltar y no nos la vamos a acabar. Dejemos de tirar la basura en donde sea. Depositémosla en donde debe estar. Y cuando veamos a alguien que tira la basura en la calle, recojámosla y digamosle, oiga, se le cayó esto. Recójalo, por favor, porque no lo tire aquí, porque aquí no solo vive usted, aquí también vivo yo. Hagamos algo por nuestro planeta, en serio. Entremos a internet, así como entramos a platicar, a cotorrear, a lo que sea. Ya entremos a internet, a hacer grupos y digamos, ya no le permitimos una guerra más. Trabajemos, seamos activos en la política. Metámonos en esto, pues, porque nuestro país depende de eso, ¿no? Hagamos una carrera. La vida no es irse de pinta, drogarse, chupar, echar desmadre. La vida es tener una carrera, llegar a un lugar, hacer algo por, si ya no por nosotros, por estos niños y niñas que vienen atrás de nosotros y que si no hacemos algo, no van a tener en dónde jugar. No sean mala onda. Hagamos algo porque si no, no va a haber pantano en donde nos llenemos de lodo, no chinguen. No se pongan serios, no es regaño, no es lo que pienso nada más. Perfecto, Alfonso. Te agradezco mucho tu tiempo y te agradezco mucho tus pensamientos y que compartas con todos nosotros. Al contrario, yo te agradezco a ti. Todo, les agradezco a cada uno de ustedes que hayan venido hasta aquí. Y les agradezco que me den la oportunidad de llegar con todos ustedes que están allá. Un saludo de ogro con capas abajo de las capas. Y otro, otro de no soy un caballo con pijama, soy una cebra. Un saludo desde el zoológico. Eso está re loco, viejos. Oye, ¿tienes alguna conferencia como ya confirmada para que la gente vaya? O incluso si alguien te quiere llevar a su país porque esto es YouTube y se ve en todo el planeta. ¿Cómo te contactas? Vamos a hacer el comercial. Pues mi Facebook es Alfonso Obregón Inclán. Muchas de las cosas de mi trabajo las hago ahí, ¿no? En el Facebook estoy chateando. Oiga, señor, me interesa que venga aquí. Sí, órale. No, cómo no. Mi Facebook es Alfonso Obregón Inclán. Mi correo es alfonsoobregóninclán.com Y ahí estoy para que platiquemos, chambiemos, compartamos, lo que quieran. Perfecto. Lo que quieran menos eso. Alfonso, mucho gusto. Cuídese mucho. Igualmente. Señores, nos vamos, esto es La Lata, una entrevista más, una muy especial con Alfonso Obregón. Yo soy Alex Montiel. Síganme en el Twitter, suscríbanse dándole clic en este botoncito. Pásenla chido y nos vemos en el cine. ¿Cámara? Oigan, si hay un arcoiris a la vuelta de la esquina. Tienes que considerar la posibilidad de que a Dios no le caes bien. El clip de la pelea.